Hace mucho tiempo, estamos dando pláticas y talleres en todas las escuelas, que se llaman como cine-debates, en los que tratamos de que los padres de familia, los maestros, obviamente los alumnos estén involucrados en estos talleres. Se les dan talleres formativos, solamente son de prevención y de, pues, para que ellos aprendan cómo manejar la relación entre compañeros, también obviamente con adultos y demás, porque el bullying no solamente existe entre los jóvenes. Sabemos que, pues, por lástima, o sea, nos da lástima que desde la casa venga ese tipo de educación. Debe haber algo de violencia definitivamente desde la familia, por eso es el comportamiento de los pequeños en la escuela, que es donde más se ha visto ahora, o sea, hoy en día. Y, bueno, viendo esta preocupación, yo he pedido aquí en el DIT que se, pues, que pongan mayor atención y que se den más pláticas y talleres al respecto. Eso es lo que estamos haciendo nosotros desde la asilatia. Sí, porque, bueno, a final de cuentas también es un problema.